Sobose entregó semillas mejoradas y material de construcción. Los beneficiarios son familias de la comunidad del puente. Incendio a orillas del río Tarija. Alcalde de Bermejo solicita ayuda. Transporte pretende incrementar tarifas. FEDJUVE rechaza la intención del sector. Un nuevo escaño para Tarija es el pedido de la oposición y el oficialismo. Infractores a la vista. Tránsito impone multas.